¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Gente, hoy no es un día cualquiera Así como analizamos al mejor jugador de toda la historia de Hollow Knight Vamos a hacerlo con Cuphead Aunque en este caso son varios, de hecho Este es algo que debía hacer hace tiempo, ya, guadón Un autoanálisis, dice No, no, no Hay gente muy, muy, muy buena Vamos a analizar Yo que me he pasado 40 veces Cuphead Hay que comenzar por lo suave Y de ahí nos vamos más fuerte, 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 ya A ver, un speedrun del DLC El DLC tiene, ¿qué? 10, 11 voces, ¿no? 15 minutitos Y vamos a ver bastante gente A The Mexican Runner Uno de los mejores jugadores de Cuphead de toda la historia O sea, lo que le estoy trayendo es full, full, full lo actual Hay gente que aún sigue dándole como yo Pero hay gente que ya, como por ejemplo The Mexican Runner Que literalmente dedica todos los días de sus streams Jugar Cuphead, o sea, es mucho, mucho Ok, ya comenzó el tiempo 20 segundos Ah, claro, tiene que comenzar de cero ¿Qué ha hecho? ¿Ha ido por la moneda? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Está corriendo el tiempo? ¿Cómo? O le llegó al pincho y rompe récord perdiendo tiempo encima ¿Qué? WTF O quizá hay algún glitch Claro Puede que haya algún glitch que haya activado Y nosotros no sabemos Solo ha conseguido una moneda Eso quiere decir que no va a comprar disparos O las monedas que va a conseguir Van a ser monedas de otro lado quizá Ok, ahora sí De acá se va a ir al DLC Acá no está Kali Y bueno, esta cosa es fácil en realidad Así que Y acá comienza Gente, acuerden Miren, ¿ah? El récord Está siendo de 15 Pero ni siquiera comenzó el DLC Y ya va a 3 minutos Así que técnicamente en 10 minutos Más o menos se lo va a acabar O sea, desde que comienza Yo me demoré 3 horas Aunque es la primera vez igual, ¿no? O sea A ver, igual gente Acá A él no le va a importar hacer por ejemplo El ajedrez, ¿no? O sea, el chiste es pasar el DLC Así que Matar al salero Y está pasando todo con el disparo normal Loco O sea, jugar con Cuphead y con el disparo normal Es medio desventaja acá, ¿no? Aunque yo lo hice así Yo jugué con Cuphead y con disparo normal la primera vez Pero porque no me acostumbraba O sea, no quería cambiar, ¿no? Pero luego me di cuenta que jugar con Kali Es mucho más cómodo Especialmente en el DLC O sea, Kali es un poco más complicada de usar también Más mecánicas Pero Una vez te adaptas Tranqui Siempre apuntando al enemigo Hacer los menos movimientos posibles Que te eviten No disparar Obviamente atento al enano Que está a izquierda o a derecha Esquivar el El disparo del enano No es nada Difícil Y estar atento a los huesos O a los pollos, ¿no? El hueso significa parry Pollo que te va a bajar la La base Entonces, nice Hasta ahora A ver si por ahí encontraremos algún truquito que se mete Ok, esta parte es Come daño, ok No, le falló Perdió un segundo Vamos seis minutos Llamando a los jefes Un minuto por jefe Acabo de darme cuenta Está pasándose El DLC Con el disparo normal Porque es una Una categoría de speedrun Entonces ahora tocaría ver Después una De que se pase el juego Lo más rápido posible Con todo lo que tenga el juego Porque acá dice Todos los voces Con la Disparo normal Ok, gente Para mí El voz más difícil de todos Es la vaca O sea, cuando quieres hacer perfect La vaca A ver, igual acá No sé si que tenga Algunas bajo la manga Por ejemplo Él no se enfoca en matar al burro Pero tiene que esquivarlo Igual, ¿no? A ver, esta parte Se aleja Yo normalmente acá Uso la bomba Y me acerco Pero otra cosa Que la bomba también Pega menos, ¿no? Este disparo que está usando El normal Es el que pega más Veo que no se hace chiquito Casi nunca, ¿ve? Es para hacer más daño Si te hace chico Mira, ¿ve? ¿Cómo le esquivo, ve? Porque si te hace chico Esquivas mejor y todo Pero dejas de pegar, ¿no? Luego está el Queridos amigos Este voz específicamente Tienes que manejar bastante El fijado Ok, ya casi que no tienes humo La tienes más difícil Pero tampoco es Algo del otro mundo Pero está difícil, ¿no? O sea, con este disparo Está bien difícil esto Se dan cuenta Que está fallando Muchos disparos Y luego Queridos amigos Y bueno, acá mucha gente Se equivoca Como yo al inicio Que piensa que tienes que disparar Al oso hormiguero Que está ahí Pero no Tienes que disparar Al A la boca, ¿no? El fake knockout Y se pone una esquina Chú, ok Entonces mejor eso A ponerse debajo Y finalmente El salero Ok, acá se transforma En calis Es cierto Con capget nomás Pasarse al salero Es difícil, ¿eh? Mucho más Los esquives de calis El doble salto Como ayuda A ver cómo lo hace La parte final Acá La técnica sería Yo normalmente Disparo A los debajo Si da tiempo Igual a los de arriba Pero Mira, él tiene una técnica Muy buena Que yo, por ejemplo No manejo Que es usar ultis En diagonal, loco Eso O sea, mientras estás En una partida Hacer eso Tienes que Usar un poquito más De tu cerebro De tantas cosas Que van pasando Y ya Es un huevo Ok, y acá La técnica sería Cuando el corazón Este abajo Uy, se cagó Cuando el corazón Este bajando Tú subir Y cuando el corazón Suba Tú baja Pero tomarte un poco De tiempo Aunque en este caso Mira Se adelantó O mejor Se demoró Claro Y encima Es difícil Porque mira Esta parte Es la más complicada Hacerlo con disparo Normal ¿Cómo le vas a dar? Aparte de tener que apuntar Tienes que estar esquivando Encima con la presión De tener una vida A la mierda Cómo se demora Porque no puede O sea, es difícil dar Uf Bueno, este es un speedrun Para comenzar Mira Se lo pasó en dos minutos Ahora veamos el récord En pasarse más rápido Al chef Aunque bueno Él tiene mejores De disparos Es otra cosa A ver, a ver, a ver Esto es récord Récord mundial Miren cómo no deja de pegar No le importa que Y encima ni siquiera Le golpean Ok, le meten la bola Y la escopeta Pero, ¿qué ulti usará O no usará ultis? Porque las mini-ultis Son muy buenas Están incluso mejores Que una ulti fuerte Si es que las usan O sea, por ejemplo Usas 5 ultis En individual Pequeños Es más Que ahorrar esas 5 ultis Y usar una grande O sea, en general Ganas más Más daño ¡Hala, mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda? WTF Ni siquiera apareció La segunda fase de 3 Y ya se murió WTF WTF Nunca había visto esto Récord 53 segundos, loco Nuevo récord Mira, luego hay un men Que se ha atrevido a hacer Todo el juego Incluyendo el DLC Todo, todo, todo 300% O sea, tiene que jugar En modo difícil Creo que tiene que pasarse Todo Rango S Espirran encima Una hora En una hora, wey Mira, mira, mira WTF Oh, shit Oh, este truco No lo sabía, wey Aunque pude pensarlo A ver, el caballo Tendrá que asumir Pues no Mira, aprovecha ese 3, 4, 5 6, 7, 8 ¡Hala, mierda! ¿Qué? Le dio al pincho Asume daño Esquiva Obviamente está esquivando igual Pero cuando tiene que asumir daño Lo hace ¡Hala, mierda! Ni pasaron 10 segundos, loco Cada segundo cuenta, loco Así como él Hay otros también Que todos los días están dándole Quieren romper récord Quieren dejar su marca en este juego Hay una página donde publican, ¿no? Todos sus, eh Los mejores tiempos de todos los juegos Quieren estar ahí Es como un ranked, este A mí no lo que dedican mucho tiempo Ok Bueno, yo no sé si admiraría O sea, mientras se diviertan Y logren algo que Les satisfaga, sí Pero también No hay que llegar a un límite Donde Ya no disfrutas el juego, ¿no? Entonces Pero además de eso Pucha, tampoco toda la gente Se puede tomar tanto tiempo, ¿no? Ellos, por ejemplo, streamean Supongo, ¿no? O también Tienes que querer bastante Un juego para dedicarte Tantas horas Mira, mira, mira What the fuck Es un glitch Acaba de usar el primer glitch Que veo en el día Pobrecito El jefe lo hago Pobrecito Este nivel es bien complicado Pero si le agarras el truco Ya no tanto, ¿vale? ¿Verdad? Es de los que tú dices ¿Cómo carajo voy a hacer esto? Juega mucho con tu cerebro Pero lo puedes hacer tranquilamente Ahorita vamos a ver también Un main que se la pasa Rango S Todos los bosses Un speedrun Con disparo normal O sea Ese está enfermo, loco A ver ¿Lo matará ahorita? A ver, a ver Knockout O lo tenía calculado Porque creo que moría En caso de que no lo mataba Huff head Huff head Para haters No items 300% Rango S Rango P Solo disparo normal Este es del de Mexican Runner Esto ya sabes por qué Yo lo aprecio más Porque si que tú Te equivocas en un boss A la mitad Ya vas intentando Una hora y media Lo pierdes Ya fuiste Es como que Tienes que hacerlo Todo, todo, todo Bien, perfecto Y es no hit O sea Ok, este es del DLC Ah no, esto incluye el DLC En dos horas y media Tiene que hacer también Todo, 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 todo Claro, acá se va a recibir daño Porque acá para sacar rango P No te cuenta el hecho De que te golpeen, creo, ¿no? O sí Ya me olvidé ya Pero la cosa acá Es conseguir todas las monedas No matar a nadie Por eso rango pacífico Incluye Ah no, monedas no cuentan O sea, rango P Gente es Ah mira Rango P es no matar Y pasarlo Ok, ok El que la sufro, gente Yo cuando quise sacar rango S ¿Se acuerdan? Fueron dos bosses O tres por ahí Pero lo que más me acuerdo Por ejemplo, obviamente la sirena Las ranas ¿Por qué las ranas? Porque las ranas Son muy difíciles de agarrar parry con las ranas La única forma de agarrar parry Es en la fase donde tiran sus puños Y para eso tienes que saber el timing ¿Qué? No le pigo ¿Lol? No sabía esa Recordemos que está en rango En experto, digo Está en experto Miren, miren Miren cómo son de locos Loco, cómo Ah, es un timing que tienen Ve con el ulti Acá tuvo suerte Porque este es uno de los más fáciles De esquivar Ahora más bien ¿Saben qué otro juego? ¿Qué otro juego? ¿Qué otra cosa vamos a ver, gente? Alguien pasándose El capget imposible En rango S Aunque de hecho lo vemos quizá ahorita De este Speedrun Podemos ver quizá Oh my god Uf, es que acá Cómo te spamea, loco Y encima Lo peor de la abeja Yo creo Sus plataformas O sea, no son Las plataformas son Irregulares Te puede tocar Como que no te puede tocar Una buena plataforma Mira, mira la cara de concentración Que tiene Lol Ok, ya pasó lo peor Y no ha perdido una sola vida Y ahí son los parries Otra cosa que también Se sufre con esta abeja En rango S Gente Son los parries Si se dan cuenta Los parries Te los deja En la parte inicial nomás Cada vez va a tener más presión Y llega mi terror Gente La sirena Claro, otra cosa también Es que hay muchos bosses Que te pueden jugar ahí Bien o mal De acuerdo a que te ponen Al inicio Acaba de decir Pufferfish Como que Pone peces globos Peces globos Porque es lo más fácil de esquivar Y te dan parries gratis Básicamente Esto también ayuda bastante Y bueno Este truco Yo lo aprendí Cuando estaba haciendo El rango S También Vieras acercarte Y no te pega nada O sea, la última parte Es fácil O sea, igual tienes que estar atento A las cositas Pero ya Ahí está Dice Solo perdió un segundo Tipo ¿Cómo se ha dado cuenta Que perdió un segundo? Ok, acá sabe Que está a punto De romper un récord Dice Tengo que conseguir El rango perfecto No solo matar al jefe O pero el men Se nota que está disfrutando De esto O sea, le gusta bastante Y a la vez es un tráiler Ese está bueno O sea Imagínate tener esa actitud Y a la vez Y a la vez Ser tan frío Porque para jugar estos De esta forma Weón Ala Una concentración brutal No mucha gente puede hacer esto Aunque igual detrás Tendrá varias horas de práctica A ver, esta parte La verdad Ya no me complica mucho Porque ahora estuve jugando Hicimos hace poco El no hit De la isla 3 Y tuve que aprender A las malas O sea, me demoré Cuantas horas En sacar no hit Al maldito demonio O sea, tenía que hacer todo Al igual que él Pero en el rango ese Ala, mierda Es otra cosa Lo Te enfermo World record Y el récord Se hizo hace dos años Recordemos que el juego Es de 2017 O sea, la gente Lo sigue Sigue dándole bastante Y ahora El equivalente Pero junto al DLC Gente Lo que vamos a ver ahorita Es incluso más pendejo Porque tiene que usar Solo disparos normales Ahora vamos a ver El boss final Gente Imagínate toda la presión Que tiene Imagínate toda la presión Detrás Después de jugar Dos horas y media Y después de cuántos intentos También Porque él Como les digo Yo lo sigo en Twitch Y básicamente Todos los días juega Juega, juega, juega Varía también Pero su juego principal Es Cuphead Y cuántas veces No le habré visto perder Es potente esto Mira esa cara de concentración O sea, mira Mira la pose Que tiene ahorita Y cómo comenzó Está feliz, loco Acá Está concentrado Ojo No Lo Bueno, en este caso Como ya iba al final Y sabe que está con tiempo Quizá Como perdió al inicio Igual Le vale la pena volver Pero si pierde una vez más Quizá Ya su récord se fue Por eso se ha vuelto a poner Ahí de frente Entró No se quejó Nada Mira cómo es el ulti Como para mantenerse En el aire Y no caer Y caer en el Que le metan un hit Está fuerte Wow Uf Míralo, míralo Yo creo que lo peor Ya pasó La verdad La parte inicial Es bien pendeja Del puto salero Especialmente si juegas Con Cuphead Hay tantas cosas Pasando, loco Y estamos hablando De que está en modo experto O sea, mira Acá son dos bichos Tienen que esquivar Uno Uno Ala, ala Mira ahí cómo esquivó Loco What the fuck Espera, espera, espera Mira la cara de concentración Y mira lo que acaba de hacer Le está viniendo el bicho Acá Viene una bola por acá Vienen dos hojas Por acá Y una bola más ahorita Mira Lo cerca Que ha estado De morir Y perder Todas las dos horas Y media Que ha estado intentando Uf Mira, mira Mira cómo le roce El ojo La mano ¿Qué hablas? Ahí, uf Porque no tiene que perder Ni una vida Claro, igual La última parte Es bien difícil Si es que estás jugando Con disparo normal Es cierto Así que tampoco Hay que decir Que ya pasó lo peor Yo creo que igual La casa va a tomar Su tiempo Para que no volviera A hacer todo Porque un hit Y ya se pierde Aunque igual Obviamente hay que estar Disparando Apuntando Uy Y Hola, hola ¿Y eso? Uf ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Ahí casi se cae Oh Ese parry Es muy difícil de hacer Es reacción Súper rápida Y mira, mira Oh En ese momento Loco Vio todo su vida pasar Uf Acabo de sacar El otro instinto Gente Ya no hay forma De que pierda This is it Esta es Lo va a lograr Tres horas Lo va a lograr ¿Qué? No me la creo Oye, aún así Le dio tiempo Porque mira Supongo Que habrá pasado Muy tranquilamente Otros voces Uf Pero eso duele O sea, eso significa Que se va a demorar más Y que Aunque saque record Va a ser un record Que puede ser Tranquilamente pasable Quizá, ¿no? Para otro enfermo Igual sigue concentrado No Se está dejando Llevar No, no, no Tienes que Respira a fondo Loco Respira a fondo Y vuelve Tranqui, tranqui Ahí perdiste 5 segundos Hola, pero que Hola Me ha dolido duro Me ha dolido Esa O sea Estuvo a punto de matarlo Literalmente Uy No te rebales Encima la música Te mete emoción Pero también te ponen Más nervioso La música No hizo parrey Pero no se Ahí está Está pegándole muy de poco Porque obviamente Está jugando Con desventaja Uy Uy Ahora sí Lo hizo A costa de su sanidad A costa de su salud mental No, pero Los que hacen esto La verdad Mis respetos Porque de verdad Yo me vuelvo loco Loco O sea ¿Cuántos intentos habrá hecho? Este men Lo recomiendo seguirle De Mexican Runner Este es el intento Que le fue bien Pero imagínate ¿Cuántos otros ha tenido? Y que Ok gente Para finalizar Vamos a ver El mod imposible No hit Rango S Igual no voy a verlo entero Porque ya Más o menos Es que gente Justamente Yo quiero ver cosas Que me sorprendan Y es difícil Que me sorprenda Porque tantas veces Lo he pasado a este juego Donde sí me sorprendí más Fue cuando hice esto Con el Hollow Knight Porque de verdad Hay gente O sea Yo con el Hollow Knight Me considero decente Normal Pero no tanto Como lo que vimos Aunque también Ha habido un par de cosas Que me han dejado sin palabras Lo que quiero ver ahora Es del pájaro Estoy estancado En el pájaro Aunque casi le gano Ya Puta madre Mira esa velocidad Y esto Ya nosotros Le hemos hecho Una hojita Hasta La última fase Básicamente Ah mira Está usando el humo Ok Oh quizá El humo sirve más Para la parte final A ver A ver Supongo que se va a poner En la panza O no Ah solo cuando se pega A la izquierda Se pone en la panza Alá pero mira Ahí le pasó Cerquita Esa bota No jodas Uy Que suerte A la mierda Hay que tener reflejos Hasta para usar A tiempo eso LOL Para que vean Lo complicado Que es esto Loco Este men que es hecho Perfecto Se ha salvado Dos veces Como Donald Trump LOL Espera Déjenme ver Si tengo el mod Acá Si tengo el mod Vamos a intentarlo Una vez A ver gente Lo pasamos O no Mi técnica Es Tipo Por acá Ah Es ponerme Acá arriba Y esquivarle 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 Oh No le agarré El parril Ah Bueno Vas a caer Hay gente Que estuve muy Ya van a ver El video De Mote imposible Que por cierto Va a ser también Del DLC Pero aún no existe Un Master Quest Del DLC Pero Tengo un amigo Que es programador Y con él Lo hemos hecho Así que gente Atentos Este es otro nivel Ya gente No me voy a espoirar Es que El Master Quest Tiene también sorpresitas Y lo voy a acabar En algún momento Así que Ya lo veremos En algún día Estos son los mejores jugadores Que encontré En internet Aunque no haya Ningún así Enfermo mental Como el men este Del Hollow Knight Que literalmente Se pasó todo En la versión más difícil No hit O sea Me refiero Si es que Pierde un boss Tiene que volver al inicio Ese men Si fue de verdad Es la persona más Dedicada Se puede decir Que ha tenido un logro Más difícil De todo De todo el gaming Que he visto en mi vida Les recomiendo ver ese video Porque de verdad Me sorprendió O sea Yo no sabía que existía ese men Pero fue así O sea Porque la run esta Fue de 7 horas Creo ¿no? O sea Imagínate estar 7 horas Y no recibir ni un solo golpe Enfrentándote a los bosses Más complicados De todo Un juego Y con cosas tan random Que pasa en un juego A la mierda Y por cierto De paso aprovecho para Recomendar el Hollow Knight A la gente Porque es un juego Que si que les gusta Cuphead Le va a gustar Lo mismo a la gente De Hollow Knight Con Cuphead Así que Recomendado Y luego me agradecen El super del día Medici Así que eso gente Si quieren más videos De Cuphead Chequen los que están En la pantalla Veanlos enteros Y volveremos Con más Se cuidan Soy Sexo Se los dejo Thank you Gracias por ver el video Gracias.